Buenos días con todos. Muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Gracias también a todos ustedes por su concurrencia. Vamos a dar inicio a nuestro primer taller de ASIPI en esta jornada del 2019. Agradeciéndoles nuevamente por su participación. Estamos iniciando el taller sobre marca país, mejor propiamente dicho, signo país. Un tema que es bastante relevante para nuestros países latinoamericanos, como vamos a ver ahora en las exposiciones que vamos a tener, realizando específicamente la experiencia de Perú y de Colombia. Pero es un tema también en el cual tenemos un especial interés aquí en ASIPI, en la que nosotros ya desde el 2014 hemos venido trabajando a través de un comité especial y que finalmente se tradujo en un informe, un estudio que nosotros hicimos y una recomendación en relación a la protección sobre el signo país a nivel internacional. No me voy a extender más porque nuestros panelistas van a hablar sobre este tema con mayor profundidad. Así que me voy a invitar a presentar a nuestro coordinador del taller del día de hoy, el doctor Luis Díaz Anseco Núñez. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster y visiting scholar en la George Washington University, decano de la Universidad Tecnológica del Perú. Ha sido profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Mayor de San Marcos y también en la Universidad del Pacífico. El doctor Díaz Canseco es expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Martina. Ha sido también vocal de la Sala de Competencia del Tribunal del INDECOPI. Ha sido becario del FURRED y ha sido funcional internacional de la OMI y de la UNTRA. Coordinador General del Programa de Competitividad de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Banco Mundial. Actualmente es el socio fundador del estudio Díaz Canseco, competencia y propiedad intelectual. Por favor, démosle la bienvenida al doctor Díaz Canseco y dejo un parnell en humanos estén. Muchas gracias, Juli. En primer lugar, para agradecer la presencia nutrida, a pesar de que la fiesta de estudio fue ayer y asumo que hubo, como dicen nuestros amigos colombianos, una importante rumba hasta altas horas de la madrugada. Pero acá estamos y les agradecemos mucho su interés. Es un tema que a todos los que estamos aquí, por diversas razones, nos importa muchísimo. Y como bien señalaba Juli, para ASIPI es de particular importancia. Simplemente, de manera muy rápida, les explico, en el año 2014, ASIPI avanzó con un primer esfuerzo en materia de marca país a través de un seminario, un taller que lo realizó en Ciudad de México, en el cual se debatió preliminarmente, y creo que estuvimos juntos, qué cosa era la marca país. Era una cosa que se daba, que existía, que se estaba promoviendo, pero que no se conocía la naturaleza jurídica de la marca país. Entonces, ASIPI, con el concurso de todos los delegados, hice una investigación preliminar sobre este tema, y se llevó a la conclusión de que la marca país era un signo distintivo subigénesis. No es una marca de certificación, no es una marca colectiva, no es un símbolo del Estado, en la opinión de muchísimos, no es una marca o un cuño, no es una definición de origen. Entonces, de qué estamos hablando, y llegamos después de este análisis preliminar, a aquel símbolo distintivo subigénesis novedoso que los países han elaborado con el objeto de promover el turismo, promover sus inversiones, promover sus exportaciones, etcétera, etcétera. Esto fue socializado a lo largo de los últimos años, a lo largo de diferentes grupos e informes, y finalmente se organizó un comité de abogados y de economistas que trabajaron en esta temática, que me tocó el honor de coordinar, y en el cual participaron activamente la doctora Gutiérrez, que está aquí, y Jorge Chávaro, que nos acompaña, de Colombia, y Octavio Rinoza, que se incorporó con posterioridad, y entre los cuatro, después de intensísimos debates, llegamos a un conjunto de conclusiones en relación sobre cuál era la mejor manera de avanzar en la protección de este signo distintivo subgénesis tan importante. En este momento ya no nos encontramos con cara, hay todo un trabajo internacional que se está haciendo, y estamos avanzando en alguna dirección que ya los expositores comentaron. Sin más, contándole ya los antecedentes de este tema, voy a ceder la palabra, en primer lugar, a Ivo Grifin, al presidente del INDECOP, que todos conocemos, que ya hoy día está prácticamente, durante este evento, como el permanente asistente, y agradecemos mucho su tiempo por estar con nosotros, a toda la Iquén, que trabaja para la Oficina Peruana de Promoción de las Exportaciones, por Perú, que es una distinguida graduada de la Universidad de San, que ha asumido la responsabilidad del tema del marca país en el Perú, y José Pablo Arango, que es un muy distinguido y permanente especialista en el tema del marca país, y es un consultor, ha trabajado en el diseño de la marca Colombia, en la segunda versión, y hasta hace poco tiempo, y es un gran especialista, con muchísimos años de experiencia en los temas de marketing. Entonces vamos a tener, digamos, la visión de Colombia, vamos a tener la visión de Perú, y, digamos, la visión institucional y o jurídica sobre la temática que va a hacer Ivo Garufi, que a continuación le hace una palabra para que nos cueste qué cosa es marca país, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer con eso. Así que sin más, con un aplauso, te voy a le dar la palabra. Gracias, Lucho. Buenos días. Desde la participación nuevamente de la CITI, para participar en este panel vinculado por marca o signo del país, hemos preparado una presentación que está comentada entre 7 a 10 minutos, que va a dar una explicación más o menos general de este tipo de figura, cuáles son los antecedentes, cuál es la problemática que estamos analizando a nivel internacional, y también cuál es la propuesta peruana y andina de cara no solamente a la subregión, sino también en el tema multilateral sobre este nuevo signo que estamos promoviendo. Bueno, ese es mi nombre, un poquito publicado. Esa es la propuesta del índice de la exposición. Antecedentes, programación actual, propuestas de Perú, regiones multilaterales, diferencias entre marca país y el tema de Estado, que es el debate de fondo principal académico, y referencia a una publicación electrónica. El antecedente es bastante claro. Como comentaba inicialmente Lucho, la marca país o signo país, en la práctica, es una especie de signo sui-génesis, en la medida en que lo que trata de identificar en el fondo, o representar en el fondo, o promover en el fondo esa identidad nacional, es tan, tan particular que no representa un producto, un servicio, un sector o un mercado, sino que lo que representa es la identidad de un todo, de una nación. Esa es la complejidad, por un lado, y la potencia, por otro lado, de la marca país. La marca país, además, al representar a todo un país, tiene un público interno, pero también tiene un público externo. Al público interno, que son los propios ciudadanos o residentes del país, lo que trata de identificar, como decíamos, es una identidad, una determinada cultura, y tiene que aglomerar, hacer sentir que comprende a todos. Por eso es tan complejo diseñar una marca país en la práctica. Es un reto enorme, y Lora y José Pablo nos van a comentar sus experiencias. Pero también tiene un público externo, y lo que busca la marca país es posicionar al país de manera positiva, a nivel internacional, para que los extranjeros puedan interesarse en el país a nivel cultural, interesarse en el país a nivel de posible turismo, y interesarse en el país también a nivel de posible compra de productos o contratación de servicios producidos o prestados por ese país en particular. Tiene varias aristas, como pueden ver, cultural, turística, comercial y identidad nacional. Esa es la complejidad del fondo. Hay varios países en la región latinoamericana que ya han diseñado y ya han promovido su marca país. Argentina, por ejemplo, es la marca país de tener dos o tres años, no más. Colombia, José Pablo nos va a contar la experiencia. Brasil, Ecuador, incluso con eslogan, como pueden ver, Ecuador ama la vida. El Perú, nuestra emblemática marca país con esta reminiscencia, esta influencia nazica. Y Bolivia, corazón del sur, son algunos de los ejemplos de más los distintos países que tenemos en la región latinoamericana. Y además, no solamente sería una marca. Miren cómo los países empleamos la marca país justamente para posicionarnos en los grandes eventos internacionales o para, o no lo dentro, las cadenas productivas o de exportación. Los condenes argentinos usan la marca país. El Perú, cuando hace algún tipo de exposición o una activación del extranjero, usa la marca país. Por ejemplo, hemos sacado las valietas recientemente, ¿no? para atraer el turismo al Perú. Y Colombia, por ejemplo, también hace un recetario con un guión de salud a la colombiana vinculado con su gastronomía. Cada país trata de posicionar un determinado concepto, producto, identidad a través de esta marca país. Pero, ¿cuál es la problemática? Impulsar a la marca país lo que identifica es que existen demasiados costos vinculados con su protección, con su reconocimiento y defensa. Y también que, por lo general, cuando uno registra los esfuerzos son insuficientes. En la práctica, lo que hemos identificado es que cuando se trata de inscribir una marca país por los canales oficiales, regulares, ortodoxos, de todo signo distintivo, implicaría que un Estado tendría que registrar la marca en todas las clases. En todas las clases. Porque, como decíamos, la marca país no identifica un producto o servicio, sino que identifica a toda una nación. Por lo tanto, lo lógico es que se inscriba o que se promueve en todas las clases. Y eso significa un altísimo costo si uno lo multiplica no solamente por todas las clases, sino por todos los países, en los cuales sería interesado posicionar su identidad. Un segundo problema que se identificó es que el típico mecanismo de notificación y de reconocimiento de problemas se arregle por el 6-terro, del Convenio de París. pero cuando en la práctica por ejemplo en Perú ha intentado registrar vía 6-terro, se ha encontrado con un problema importante y es que algunos países lo que hacen es otorgarle a la marca país la calidad de marca comercial y por lo tanto solicitan que se identifique a qué clases va e incluso si se registrara por clases implicaría una reducción o una proporción a esa determinada clase. Y eso desnaturalizaría el interés que tiene una marca país de representar a toda una identidad nacional aparte como decíamos representa altísimos costos. Y por último la protección que se debería dar a una marca país tendría que seguir los procedimientos de la represión de competencia desleal con las limitaciones que eso implica también a nivel de defensa en la práctica cuando se le da una empresa comercial. ¿Qué ha propuesto el Perú? El Perú en el 2011 crea la marca país que ya todos conocemos y desde el 2014 se comienza como comenta Lucho a incubar esta discusión sobre cómo deberíamos proteger esta marca país porque consideramos que los mecanismos internacionales existentes eran costosos e insuficientes o no comprendían realmente la naturaleza de la marca país. El Perú en Cuba dentro de la comunidad indígena y manejar de la marca país. La primera propuesta se plantea y bueno ¿y por qué se hace como decíamos? Porque lo que busca el Perú y lo que busca ahora convencer a la región es que debería haber una protección internacional multilateral de la marca país y además debería haber un procedimiento claro de ese reconocimiento y claro de la protección que se le debería dar. Recuerden no estamos buscando una protección vía 6-ter ni una protección como marca comercial típica. La visión que tenemos es un reconocimiento un signo sui generis o una protección amplia porque se protege la identidad de un país. La propuesta en Perú se plantea en marzo del 2017 y se ha discutido dentro de lo que según la Comisión Andina a dos de provincia intelectual en siglas CABI ¿para qué? Para poder discutir dentro de la comunidad andina una posible decisión andina que nos permite establecer las almenos en la región. Se planteó en marzo del 2017 en junio del 2017 que se hizo la primera revisión en Bolivia y luego han habido dos rondones en Colombia 2017 2018 e incluso videoconferencias la última en agosto entre los equipos técnicos es decir el tema sigue caminando ya contamos con un borrador vinculado a esta posible decisión andina y evidentemente la expectativa que tenemos es que en el corto plazo no sabemos si este año o a principios del próximo ya podría existir un texto consensuado entre los cuatro países andinos para que la Secretaría General actúe el protocolo de aprobación pero no solamente el tema quedado a nivel de la región de la comunidad andina sino que además se ha hecho una propuesta dentro del Comité de Derecho de Marcas de la ONG en abril del 2018 el Perú propuso a la Secretaría Técnica del Comité de Marcas la posibilidad de que se discuta un primer marco formativo vinculado con el signo marca país lo cierto es que el 26 de abril del año pasado en la 29 de asesor del Comité Permanente de Marcas el Perú solicita ya formalmente la discusión el tema ya no es teórico el tema ya se está convirtiendo en un posible debate multilateral y este año ya hemos venido trabajando la posibilidad que en la sesión de noviembre de este año del único Comité Permanente de Marcas se comience a discutir formalmente el cuestionario que pidió la Secretaría que ocurrió que el año pasado cuando el Perú lleva la propuesta los países podrían evidentemente no convencidos de la propuesta solicitan mayores precisiones y uno de los mecanismos que se identificó para poder avanzar en esa propuesta que todos los países tengan claro la importancia o no de la propuesta consistió en proponer la elaboración del cuestionario así que es bueno resaltarlo es precisamente quien nos ha apoyado en la elaboración del cuestionario que ya ha sido entregado a la ONG que ya ha sido formateado digamos por la Secretaría General y que va a ser diseminado o entregado en noviembre de este año a todas las delegaciones que van a asistir a ese comité permanente de Marcas de la ONG con el feedback del cuestionario que nos entregan las delegaciones vamos a tener más claro si es que este signo Marca al país tendría acogido o no como un eventual tratado o como un eventual herramienta multilateral pero el tema como pueden ver está avanzando ¿cuáles son los pilares en la suma de la propuesta que se plantea ante la ONG? lo primero que se define exactamente qué es una Marca al país y como hemos adelantado nuestra premisa es un signo su identidad que identifica a toda una nación segundo punto segundo pilar existe un sistema de comunicación entre los países miembros un procedimiento simple y rápido la discusión va a consistir eventualmente en un tratado en si existe una comunicación bilateral recíproca o si se transforma en una multilateral una oficina centralizada para recoger las propuestas tercer pilar un hábito de protección de la Marca al país su interregistro o uso de terceros pero con un nivel diferenciado mucho más potente de protección de oficio porque no estás tratando una marca comercial típica estás tratando la identidad de una nación con la cual tienes reciprocidad es decir se busca un hábito de protección muy potente muy agresivo por los países que registren o reconozcan la Marca al país además establecimiento de bienes de observancia no unidades pero también eventualmente acciones de parte o de oficio para la protección de la Marca al país y finalmente que el sistema sea gratuito ¿por qué? porque precisamente como decíamos en el antecedente una de las preocupaciones que surgen es el alto nivel económico o los altos costos asociados con la protección internacional para ir concluyendo diferencias entre bienes y marca al país lo que se ha visto en la práctica es que cuando se discute el tema del ciclo del país la primera observación que surge es que en realidad ya existiría dentro del cláneo internacional el convenio de país o el 6-terro el 6-terro lo que permite a los países es el registro de los emblemas nacionales cuando no hay emblemas nacionales por el Estado principalmente se remite a las banderas los escudos oficiales etc. y lo que se ha propuesto es que si aquí es un signo país que identifica o protege la identidad con una noción podría directamente registrarse bajo ese mecanismo pero lo que hemos visto y lo que estamos discutiendo en la práctica es que en realidad el signo o marca país no es realmente un emblema estatal no es un emblema por empezar no está previsto en la constitución peruana en la marca país como un emblema del Estado a diferencia de los reales o oficiales emblemas de cada país ustedes se imaginan comentábamos antes de entrar a este panel el ITECOPI discutiendo en el Congreso de la República cuál debería ser la marca país si la colita nazca debería mantenerse si debería ser roja si la letra estaría bien si la tipografía debería ser más grande si la herramienta representa pero únicamente nazca o sea hay que sumar a todas las estructuras precolombinas sería un debate inagotable además es un tema interesante la marca país tiene un grado de flexibilidad es decir no es estática y eventualmente perfecto en el tiempo sino que puede ir migrando puede ir cambiando identidad dependiendo incluso de cada gobierno cada estado cada misión colombia es un ejemplo muy interesante donde ya han tenido dos marcas país en la historia y en Perú si bien era una única marca país lo cierto es caído de una otra manera mutando o utilizando algunos colores o algunas variables interesantes entonces los países necesitan esa flexibilidad si fuese un emblema sería estático siendo un signo país es mucho más dinamio un segundo tema el emblema del estado o los emblemas del estado son de dominio público nadie puede exigir yo si pongo en el restaurante peruano en Madrid el próximo año le puedo usar la bandera en la medida en que esté siendo consecuente si es que sea realmente comida peruana nadie me puede prohibir el uso y además no tengo ninguna condición o requisito para el uso en cambio el signo país como pueden ver es un signo que adopta el estado su uso debe ser autorizado por el estado peruano al particular que lo quiere emplear porque además tras la característica ese uso está sujeto a una serie de requisitos o condiciones que se deben cumplir para la utilización de la marca país esas son las diferencias básicas entre el emblema del estado y el signo o marca país y por eso consideramos que debería al menos evaluarse la posibilidad de la comunidad internacional de que esta propuesta eventualmente concluye en un tratado para que exista un mecanismo claro para la protección de este tipo de signos siguientes ese es el Perú por ejemplo que es el último de España por último queríamos compartir esta publicación electrónica y de copia no publica nada en físico como comentábamos más hemos desactivado la impresora en 30 y en de copia con mucha pena de alegría al mismo tiempo y hemos lanzado esta publicación digital que corresponde al simposio subregional que se desarrolló en el pasado en el Perú y que recoge bien interesante pájalo por favor sobre el código QR las ponencias de los cuatro países sobre cómo hicimos su marca país me refiero a Perú Colombia Ecuador y Bolivia ojo explicada por los publicistas y por las cabezas de marketing de los países no por los abogados luego van a ver una sección de discusión o debate académico legal de por qué la marca país debería ser en front de una figura internacional y todo está transcrito al detalle y tal como fue discutido muchas gracias por su atención quedamos a disposición para cualquier consulta que tengas en adelante felicitaciones digo por tu presentación y por brindarnos un panorama sobre lo que avanzando esta temática en lo personal deseo a Perú y a países latinos mayor de los éxitos de esta iniciativa a nivel de la comunidad argentina y eventualmente y espero así en el internacional efectivamente el signo país es un signo sugiere es una especie de sombría de todos los esfuerzos de exportación promoción de educación atracción de turismo expresión de la vida de personas y hay un dato que no he mencionado pero que creo que de repente podría contribuir a este debate el signo país es la primera de los países latinoamericanos además del tema el braille que lo hizo Ecuador en su momento pone en el comité de marcas de la ONU un tema en la gesta nosotros los países latinoamericanos siempre hemos sido reactivos Estados Unidos los países desarrollados proponen un tema de que marca tridimensional entonces todo el mundo se pone a trabajar el tema que la marca está el tipo entonces todo el mundo se pone a trabajar sobre el tema y nunca los países en desarrollo nosotros hemos puesto un tema en la agenda así que creo que es esto de ver como miembros de ASIPI de hablar con los gobiernos de nuestros países impedir que apoyen la iniciativa peruana y les desean el mayor de los éxitos pero las iniciativas no valen por sí solas y que no van a acompañar por realidades así que ahora vamos a aterrizarlo también a las realidades de Colombia nuestro país andino y amigo así que le pido a José Pablo que nos cuente qué pasa en Colombia y en el Estado de Bando muchas gracias bueno muy buenos días a todos una consideración inicial yo no soy abogado paso por la cual tengo la licencia eventualmente de decir aquí alguna que otra barbaridad pero después de más de 30 años trabajar en mercadeo y casi 7 de liderar la oficina de Marca País en Colombia y de ser el director pues al final lo que hay son unas experiencias y unos aprendizajes y unas consideraciones que quiero compartir con ustedes un poco como para seguir ampliando los elementos que puedan surgir a partir de esta conversación que tenemos lo primero y vuelvo a decir esta es la visión de Marca esta es la visión de comunicación esta es la visión legal incluso cuando uno estudia las las diferentísimas definiciones que hay sobre Marca pues y le pregunta a un diseñador puede haber una le pregunta a un abogado y obviamente hay otra le pregunta a una persona de mercadeo y hay otra incluso le puede preguntar a un economista y puede incluso dar otra para mi hay una que me gusta mucho y la comparto en diferentes formas de charlas y cosas y exposiciones que hago sobre el tema de Marca y a mi me parece que al final lo que hace interesante lo que hace valioso lo que hace útil lo que hace importante una marca es que no es más que al final un conjunto de percepciones que la gente comparte les voy a poner un ejemplo rápidamente si yo dijera aquí Johnson & Johnson es bastante probable que la mayoría de ustedes digan las siguientes palabras cariño bebé cuidado amor eso es lo que hace que una marca sea realmente poderosa y realmente interesante cuando estamos hablando más técnicamente desde la óptica legal hay otras definiciones que obviamente son totalmente válidas y son totalmente correctas pero gracias a esta conversación y gracias a esta discusión yo quiero dejarles a ustedes ahí esa discusión y también quiero hacer otra reflexión alrededor de esto no por aquí cuando yo hablo de esto delante de un escenario de diseñadores ellos me hacen caras negativas porque no lo comparten mucho pero yo creo que desde la teoría es totalmente válido si este señor Steve Jobs hace 25 años hubiera decidido que su compañero se llamaba Apple se le llamaba Panera esta sería una marca más valiosa del mundo como de hecho lo es esta pero el señor decidió ponerle Apple y esta es la marca más valiosa del mundo hoy pero con él este nombre yo hubiera sido igual de valiosa igual de reconocida igual de famosa porque al final lo que importa en esta historia es lo que significa lo que hay detrás lo que este señor construyó con sus productos con su historia con su narrativa y eso es lo que hoy en día hace que esta marca sea la marca más valiosa del mundo hay otra cosa que también es muy importante en esta conversación y es la discusión todos los países si nos vamos a esa definición quiero explicar que si no se remarca que no es más que un conjunto de percepciones compartidas pues todos los países independientemente de que hayan hecho un trabajo de gestión de marca tienen marca y son marca tan esto es así de cierto que si ustedes miran este informe que publica Brand Finance todos los años Brand Finance es una institución británica que le pone en precio a las marcas y lo que ellos dicen tiene valor en los balances y ellos se dedican fundamentalmente para ganar marcas comerciales pero hacen una publicación todos los años sobre el valor de las marcas país y estas son las 10 marcas país más valiosas del mundo según ellos la marca de Estados Unidos 95 billones 25 mil millones de dólares a mi me he roto tanto cero pero pero es una barbaridad es una cifra absurda que obviamente pues es un poco simbólico porque ahí la gente pero pero si ustedes miran este listado en este listado hay por lo menos cinco países que no tienen marca país es decir que no tienen gestión de su marca que no tienen logotipo que no hacen campañas de marca país como las que hacemos en Perú y en Colombia pero eso no significa que su marca país no valga y no tenga una valoración por un ente regulador y auditor de estos temas porque al final ahí está lo que la gente piensa entonces esa es otra de las reflexiones si yo tengo una percepción pues lo mínimo que debería poder hacerte de mi país es poderla gestionar muy bien eso como un poco como introducción hablando de la marca de Colombia particularmente que fue lo que se pretendió desde un principio y como ya nos decía Ivo nosotros hemos evolucionado la gestión de la marca y hemos tenido dos momentos de campaña el primero en el 2004 con una campaña y un logotipo que era un corazón y decía Colombia es pasión y en el año 2013 hicimos un cambio porque precisamente las marcas país así como las marcas comerciales estando totalmente de acuerdo con los planteamientos que hizo al principio sobre este estatus nebuloso que tienen las marcas países en el marco legal en donde no son ni signos distintivos oficiales ni son marcas comerciales puede uno tener la dinámica y puede uno tener una gestión que va haciendo cambios y va haciendo modificaciones en la medida en la medida que el mercado cambia la competencia cambia las temas que hay que contar de país cambian incluso esa no le gusta pero la política cambia entonces cambian los gobiernos y detrás de los cambios de gobiernos puede haber esa no le gusta pero puede haber un cambio en la identidad del país porque el partido político al que pertenece el gobierno nuevo no le parece que lo que hizo el otro partido político sea eso pues pasa hasta las mejores familias pero por esa cantidad de razones estos marcos son dinámicas y que pasa también que queríamos nosotros nosotros necesitábamos tres cosas importantes con el trabajo del marco país la primera que el país fuera más conocido nuestros países latinos por su tamaño por su historia por su relevancia dentro del mundo pues todavía no son necesariamente suficientemente conocidos y suficientemente reconocidos un estudio de Future Grant del año 2014 referido al marco país Colombia decía que más o menos la mitad de los habitantes del planeta Tierra no tenían ni idea que Colombia existía no es que no supieran donde quedaban es que quedaban absolutamente en blanco cuando se les preguntaba por Colombia entonces si un producto haciendo el símil no es conocido no tiene posibilidad de ser considerado y si no tiene posibilidad de ser considerado pues nunca va a llegar a ser probado entonces pues una primera necesidad que tenemos desde la producción de países de la marca país es mejorar el grado de conocimiento del país para que pueda en consecuencia haber después consideración y prueba el segundo tema que se pretende y particularmente este es muy particular de Colombia es cerrar una brecha que aún todavía existe entre la percepción y la realidad de nuestro país nuestro país en el mundo tiene una percepción determinada que no debe ser en que es consecuente con su realidad actual y esto esto comenzó en el 2004 pero todavía seguimos pensando o se sigue pensando en marca país que es un reto seguir trabajando en ajustarse en la percepción a la realidad del país la gente piensa una cosa en nuestro país y la realidad es otra y hay que trabajar para juntar esos dos elementos de alguna manera y el tercero que también de alguna manera lo menciono yo es muy importante y es generar sentido de pertenencia generar sentido de orgullo generar sentido de amor por el país somos en América Latina lo hablamos ahora también bastante amigos de criticarnos un poco más allá de lo razonablemente aceptable como decimos un poco coloquialmente nos damos muy duro y la marca país de alguna manera tiene un reto muy importante ahí de poder ayudar y poder contribuir a generar más orgullo generar más sentido de pertenencia generar mucho más amor por el país en la medida en que podemos resaltar y mostrar aquellas cosas cosas que de pronto la gente no necesariamente o cotidianamente reconoce muy bien ahora terminando ya me quedan pocos slides yo quiero dejar acá sobre la mesa unos retos que la experiencia del trabajo de marca país nos pone sobre la mesa y que de alguna manera son bastante consecuentes con la introducción y con la exposición que nos hizo Ivo hace un momento yo veo tres retos aquí muy importantes el primero pues obviamente la protección y registro de la marca que es un poco de lo que nos habló Ivo al principio el segundo es el potencial comercial que tiene la marca desde otros aspectos diferentes a ayudarle al país a ser más visible a ayudarle al país a cambiar esa percepción y el tercero es la relación de los trabajos de la forma como el país utiliza la propiedad intelectual de terceros para su promoción le hablo rápidamente en el primero pues no hay discusión de que la marca país es finalmente la marca de todas las marcas del país no es una marca de certificación no es una marca que puede individualizarse pero si representa y de alguna manera ayuda a que otra marca cualquiera se apoye en la marca país y pueda usar esa combinación para tener mucho más entrada mucho más aceptación muchas más posibilidades de éxito comercialmente afuera entonces con esa visión de que somos la marca todas las marcas una marca país pues habría que aquí vuelvo a mi ignorancia como abogado buscar los mecanismos apropiados para poderla poner en ese lugar que le corresponde como marca de todas las marcas de un país de hecho si ustedes miren que otra marca ustedes este es el buque Gloria de Colombia el buque Escuela de nuestra Rada Nacional usted se imagina que esa vela en vez de decir Colombia era Samsung o Coca-Cola eso sería un absurdo de todos los tamaños pero si puede decir y puede decir tener la marca país Colombia sin ningún problema y de hecho se ve bastante bien no se vería tan bonito si dijera ahí Samsung o si dijera ahí Nokia y comienzo a ver como la marca comienza a vivir y a exponerse y a estar presente en una cantidad de momentos y eventos de país locales internacionales tampoco me imagino yo el uniforme de los atletas olímpicos colombianos con una marca que no fuera la marca país o la marca del comité olímpico y comienza uno a ver como esta marca de pronto puede producir resultados comerciales no solo al interior y al exterior del país como marcas privadas se soportan en la marca país y a partir de eso tienen éxito comercial en sus campañas y combinan porque era un poco nuestra estrategia la promoción particular de su negocio o de su objetivo comercial con la promoción de marca país y ahí no sabe uno donde comienza y donde termina ese círculo virtuoso en mi opinión en donde yo me apoyo pero también en algún tiempo apoyo porque cuando esta marca de Peque ven a su mano derecha es tal vez una de las marcas de temas importantes de Colombia se exporta a más de 40 países y tiene decisiones limitadas basadas en los diseños y en la forma como la marca país se promociona o como uno eventualmente se vincula con la institución comunica y roja y logra que se incremente la donación de sangre hacia una campaña de orgullo nacional o como eventualmente el centro comercial más importante del país permite que esto pase sin que haya pago de por medio cosa que nunca le pasaría a los señores de Coca-Cola o como por ejemplo en el aeropuerto de Olorado de Colombia hay un espacio articular donde en asocio con el comerciante se genera un espacio particular de productos de Colombia todos ellos con la marca país todos ellos con la marca en sus etiquetas en sus empaques y ese espacio vende país pero también se dedica particularmente a ofrecer productos colombianos de altísima calidad que han sido digamos particularmente seleccionados para estar en ese espacio en el aeropuerto el segundo que se puede parecer al anterior pero tiene diferencias particulares el potencial comercial de la marca ya no solo de apoyo de respaldo sino como la marca incluso puede llegar a ser autosustenible porque se vuelve en sí misma una generadora de ingresos esto que también son los diseños de la campaña de turismo de la marca país Colombia y como esos diseños comienzan a volverse productos comerciales totalmente sujetos a ser transados y comprados y vendidos en un almacén de tal manera que la marca país puede cobrar por eso unas regalías al fabricante y mejorar sus ingresos que obviamente pues se pueden aprovechar para más inversión en producción y aquí hay varios ejemplos de cómo eso funciona de hecho hay un catálogo de productos de marca país que se venden y se venden porque eso genera ingresos que van obviamente al presupuesto de promoción de la marca país pero entonces ahí hay una diferencia importante con lo anterior que les mostré y el tercero ya con esto termina y es las campañas de promoción de una marca país tienen una condición diferente a las campañas de promoción de las marcas comerciales las campañas de las marcas comerciales tienen unos periodos de uso más cortos y unos alcances digamos territoriales más limitados yo hago una campaña para un nuevo sabor de una bebida gaseosa y esa campaña la uso por un periodo de tiempo corto y en un territorio bastante delimitado en términos geográficos pero cuando yo uso una campaña de marca país esa campaña generalmente dura mucho más tiempo y tiene territorialmente y geográficamente hablando un alcance prácticamente ilimitado esas dos condiciones hacen que también la negociación de la propiedad intelectual de terceros cuando estoy haciendo campañas de promoción de marca país sea tremendamente costosa por esas dos variables el tiempo y el alcance territorial que es como se negocia el uso del talento y de propiedad intelectual de terceros entonces también hay un reto aquí de cómo uno eventualmente pudiera tener una forma particular de negociar aliento y derechos de propiedad intelectual de terceros para campañas de marca país en unas condiciones un poco más diferentes o llamables desde el punto de vista económico para la promoción del territorio estos dos videos que no les voy a pasar ahora son videos que el de la mano izquierda se hizo hace cuatro años está en las redes eso es incontrolable y en algún momento el señor Carlos es muy bien y mis derechos si yo negocié por tanto no pues en su momento los negociamos tranquila y amablemente con él para que pudieran durar mucho tiempo y no tuvieran limitaciones territoriales pero podría en el momento decir no ya no más ya ya esto dura por un año o por dos o esto dura por Colombia o por América Latina y tienes que pagar algo más y eso pues qué bueno que se pudiera negociar y a la derecha está otro también que es un poco más nuevo pero ustedes ven ahí los números en millones de visitas que tienen exportanas y si uno tuviera que pagar por eso cada vez y cada vez más y por más tiempo y por más países se complicaría un poco entonces esas eran un poco mis reflexiones y mis planteamientos y mis aportes y consideraciones a esta conversación en donde fundamentalmente digamos se abre un valor en donde clara y necesariamente la forma como la marca país se expone a todos los temas de propiedad intelectual tanto los propios como los de terceros debería de alguna manera poderse considerar en algún tipo de estatus legal particular y especial que facilite este trabajo que se hace que al final le sirve a los países para ser más competitivos generar más bienestar en el país ayuda con la economía ya con el empleo haya con los negocios entonces de alguna manera si tiene una justificación totalmente válida y totalmente perdón la redundancia justa en lo que tiene que ver con la forma en que estos temas se deberían tratar alrededor de la propiedad intelectual aquí termino y ya nos queda todo ahora con sus consideraciones muchas gracias muchas gracias de la marca la marca es aquella que yo creo yo creo que es la tendencia hoy en día en nuestros países en segundo lugar este hay un tema que hace algo que me parece muy importante que es esta combinación de la marca país es un país con la marca de negocio de empresa este y tiene un efecto positivo que es decir me percato quienes tienen la licencia de uso de la marca país de empresas que la combinan con la marca propia es un estímulo para que ellos protección de consumidor mantengan estándares muy altos de sus productos es una especie de compromiso de estándares de calidad que acompañe ese esfuerzo y esto es sumamente importante y claro y el tema de la gestión y diseño es una muy complicada que me imagino que tanto Colombia le ha costado gran esfuerzo y le voy a preguntar a Perú pues cómo fue la historia así que cuéntanos qué pasa con el país que nos hospeda buenos días buenos días a la invitación y para poder que me permita compartirles ustedes cómo fue el nacimiento de nuestra marca país me agrada ser la tercera porque van a poder entender de manera más clara lo que para nosotros es una marca país porque ya ahí José Pablo lo ha ido explicando la diferencia de una marca país con una marca del estado y cuál es la finalidad con la que se ha creado ¿no? ok un marca país permite asociar un conjunto de valores un conjunto de valores con los cuales nos vamos a identificar ¿no? y para qué para qué lo necesitamos porque lo que queremos es que dentro de todos los países nos miren a nosotros queremos que nos visiten queremos que vean los mismos lugares que tenemos que vean el portafolio de productos que nuestro territorio ofrece y que vengan a invertir esa fue la finalidad una marca país es más fuerte que una marca comercial si yo lo explico Pablo o Ivo hace unos momentos es diferente tiene un tratamiento diferente ¿no? es la suma de experiencias de innumerables generaciones que las tenemos desde nuestros antepasados y que nos permiten llegar y seguir el destino de nuestro país compila sentimientos esperanzas son el pasado el presente y el futuro de nuestro país vimos en el año 2009 que a muchos países ya tenían una identidad entonces era el momento de que nosotros también la tengamos era el momento de que podamos decirle con una identidad al resto del mundo somos Perú y aquí estamos ¿no? entonces en ese momento Perú era conocido por los sitios turísticos que manejamos que tenemos con una historia cultural ancestral muy rica ampliamente conocida Machu Picchu nuestro bastión turístico pero tenemos más Perú es mucho más es una nación moderna que estábamos en un proceso de desarrollo ya estábamos creciendo ¿no? en los últimos 10 años Perú ha venido trabajando firmando convenios con los países líderes del mundo para tener Fritz-Ray actitudinales que ofrecen distintos tipos de productos los cuales estamos listos para ofrecernos al mundo destacamos en distintas categorías el séptimo arte nos ha dado muchos sentimientos de gratificación ¿no? este año el retablo está dentro de la preterna de película internacional No Mirada Loca entonces nuestros artistas están destacando en distintos árbitros tenemos un premio nobel nuestra amazonía un territorio amplio maravilloso que también debe ser destacado entre todos los sitios turísticos que oficemos y tenemos entonces tenemos mucho que ofrecen al mundo pero también tenemos países que están ya bien empezado a trabajar en su marca país ¿no? entonces era el momento de que nosotros también empecemos a trabajar en ello en el 2009 empezamos a trabajar el desarrollo de una marca en donde había tres áreas en las que estábamos interesados de sacar Perú como destino turístico Perú como un productor un territorio de distintos tipos de productos superalimentos que ofrecer al mundo una nación moderna en crecimiento que puede ofrecer estabilidad para que puedan prevenir los inversionistas es un país con proyección al futuro un país conectado un hub internacional para los negocios negocios descentralizados un país con alto nivel educativo donde haya equidad en género donde nuestros niños y nuestras niñas puedan tener oportunidades similares para destacar un país pujante trabajador entonces en ese momento nos preguntamos ¿cuál va a ser el mensaje que le vamos a dar al mundo? ¿qué queremos decir? ¿qué nos va a diferenciar del resto? entonces en ese momento se trabajó un proyecto en donde se convocó a agencias especializadas en branding y comunicación fue una convocatoria abierta en donde ganó una empresa especializada con oficinas en distintos mercados una oficina empresa global que había trabajado llamar las países y los territorios y que también a nivel corporativo había trabajado barcas dentro de nuestro país con ella se trabajó de la mano Future Grants se trabajó de la mano esta tarea y el desafío era grande porque necesitábamos un posicionamiento que fuera creíble relevante diferencial que tenga vida en el tiempo porque como bien dijeron los chicos atrás que yo tienen que tener vida en el tiempo lo ideal es que no cambien y funcione a cada gobierno sino que esté vivo volumen entonces encontramos que somos muy buenos en distintos sectores muchas cosas que resaltar somos un país variado entonces descubrimos que somos polifacéticos tenemos sabores historias culturas desde nuestros antepasados que nos dan un respaldo histórico somos especialistas porque cada uno de ellos hemos venido evolucionando en el tiempo y somos cautivadores somos calios somos gente que abrazamos a los que nos visitan y de compartir lo que tenemos entonces en estos tres pilares era que empezamos a trabajar entonces ahí viene el tema de cómo hacemos un identificador de la marca entonces encontramos que nuestro nombre tiene solo cuatro letras es un nombre que tiene un sonido particular es un nombre que suena bonito en distintos idiomas ¿no? entonces y empezamos a investigar se empezó a hacer un trabajo de investigación empezamos a ver cuál era la iconografía que nos representaba que venía desde nuestras distintas culturas para poder encontrar una imagen una identidad visual que nos pueda representar ¿no? vimos que tenemos que somos una sociedad con proyección futuro y sobre nuestra identidad que era algo que mencionaron amigos de Pablo ¿no? debemos sentirnos identificados con la marca que vamos a ofrecer con la marca que vamos a presentar entonces había una identidad una identidad digital que encontramos dentro de vinculadas a las imágenes de nuestras culturas ¿no? entonces una marca nos debía ayudar a construir un Perú de alto valor un valor alto percibido en las audiencias mercados priorizados los mercados que nos interesan llevando los productos que tenemos una marca que nos permita consolidarnos como un atractivo turístico que el mercado prefiere a los productos que nosotros tenemos un mercado que alcance la confianza de los inversionistas entonces ¿cómo hoy vamos a promover eso? al peruano y lo peruano ¿qué es lo que queremos? que vengan que conozcan nuestros atractivos turísticos habría que promover el turismo interno de los peruanos y el turismo receptivo que vengan a visitarlos mejorar la competitividad de las exportaciones mejorar la inversión extranjera y la imagen general de nuestro país la reputación de nuestro país y cómo lograrlo y acá hay una característica muy importante dentro de la estrategia que se trabajó nuestra campaña fue direccionada primero a los peruanos nosotros teníamos que sentir la marca teníamos que identificarnos con la marca teníamos que hacer la propia para luego decir sí somos Perú cuando vengan a conocernos nosotros nos vamos a esperar con nuestros sitios turísticos con nuestros productos y dándole confianza a los inversionistas ¿no? entonces había que hacerla conocida se hizo una campaña de marketing utilizando distintas herramientas de publicidad y también se interactuó con el sector privado como contaba Luis dentro del proceso de investigación se invitó a distintas personas de los sectores privados de las empresas que iban y podían utilizar nuestra marca y sentir amparada a sus productos acompañados de nuestra marca país entonces fue un trabajo en equipo donde los distintos stakeholders estuvieron consultados alineados se les pidió sugerencias ellos las compartieron y se trataron de incorporar en esta en esta identidad de marca como decía yo también la protección de la marca es muy importante entonces nosotros tenemos nuestra marca protegida en distintos en distintos países en más de 40 países y en 45 clases lo cual no es un presupuesto pequeño ahora les voy a compartir un poco de las estrategias de publicidad y marketing que hemos ido haciendo acá hay una línea de tiempo les contaba que en el 2009 fue que se empezó a trabajar en el 2011 se empezó con la campaña de lanzamiento en el 2011 tuvimos Perú-Nebraska y Loreto-Italia que estaban dirigidas al público peruano al mercado interno y ya hasta la fecha hemos ido teniendo distintas campañas orientadas a promover el orgullo peruano y también la marca país en los distintos mercados este fue el segundo lanzamiento en el mercado ¿qué parte de esto yo ocupado no he entendido? disculpe ha llegado un paquete urgente es como presidente del grupo de una tuve el honor de estar en el día que se lanzó esta campaña en el country club habían 300 personas y puedo confesar lo siguiente que más que piscozaba al final del evento se consumieron dichos porque tú no he la narrativa del spot toca ¿verdad? el spot se llama Recordadas Perú y fue el spot con el que lanzamos al mundo la marca se hizo en español en España se tradujo a cinco idiomas más chino francés alemán inglés pero es verdad marca mucho y toca ¿no? entonces esos fueron los spot de lanzamiento pero perdimos desde la dirección de comunicación de imagen nos encargamos de hacer estrategias de comunicación y de marketing que ayuden a posicionar la imagen de nuestro país con diferentes acciones en mercados estratégicos priorizados ahora hay un tema importante que lo pongo como char solo es que las marcas van evolucionando porque los consumidores también van evolucionando en este momento es necesario tener una estrategia digital para nuestras marcas porque tenemos que estar donde los que nos quieren visitar y los que nos quieren comprar nos tienen que encontrar entonces pero tiene que haber una estrategia integrada articulada con una forma de llegar amigable y coloquial cálida como somos nosotros y que represente lo mejor de nosotros dándole contenido de valor porque si tú ves algo que te ayuda lo puedes compartir y en la medida y en la medida que vayamos compartiendo contenidos que la marca ofrece logramos viralización y visibilidad en el entorno digital acá acá les comparto los números de nuestras redes espero que nos puedan seguir son muy activas tienen contenido diario contenido de actividades que hacemos para consumidores finales campañas para el trade también cuando hacemos acciones comerciales en otros mercados nuestro twitter instagram donde tenemos unas fotos maravillosas que es el sentido de esta plataforma youtube y acá hay acciones de publicidad ya estoy por cerrar mi participación en donde les comparto un poquito de piezas desde ProPerú manejamos y vigilamos que la marca país la marca Perú esté bien utilizada esté bien acompañada y salen desde la dirección materiales que van a ferias en Asia ferias en Europa ferias en Norteamérica para que podamos tener una unidad de comunicación y lo que estamos diciendo hacia el mundo tenga una unidad como un idioma y bueno ya por cerrar las dos materiales de la última campana lo que buscamos es crear experiencias cuando viene a nuestro país gracias si me permite welcome to ProPerú este están en Perú y les agradecemos su presencia tengo con mucha pena que despedir a que tiene que cumplir con actividades oficiales muy importantes vivo te agradecemos muchísimo que hayas dado tu tiempo y estés con nosotras un aplauso por favor muy normal bueno este quiero señalar un par de cosas antes de compartir con panelistas algunas ideas que me ha llamado mucho la atención es cierto el informe sobre el poder de las marcas país o de los signos país la lista que nos pusiste de los 10 más importantes no hay ni uno solo norteamericano y esto nos debe hacer pensar en una reflexión interesante que esos países que son los grandes países industrializados que son los países que tienen todas las potencias que tienen todos los productos que tienen todo tipo no necesitan de esta figura es más yo estuve lo puede decir porque no soy funcionario oficial estuve en Ginebra el año pasado y cuando se hizo la propuesta avanzada con este tema automáticamente Estados Unidos la Unión Europea y los países desarrollados justamente los 10 que salieron esta lista se funcionan claro ellos no necesitan esto esta es una propuesta y voy a lo que comentaba es una propuesta de países en desarrollo para países en desarrollo que necesitamos posicionarnos y es muy importante que todos nosotros avancemos y nos unamos que hagamos una causa común porque esto es lo que nos va a ayudar a que no sean solamente los 10 que todos conocen que no lo necesitan en el mismo país podamos ir incorporándonos con esta materia entonces quiero preguntarles a los dos periodistas ¿qué problemas han enfrentado en Colombia con el tema de la marca país en dos o tres ideas de Colombia y en dos o tres ideas de Perú y pensar en qué se puede hacer en un futuro con esta materia así que José Pablo bueno pues un poco de alguna manera ya lo 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 oímos en mi presentación pero yo creo que hay un tema muy complejo ahora cuando cuando nos mostraba dónde está registrada la marca de Perú esto es un tema de nunca acabar esto es un tema en donde por ejemplo los productos que les mostré que se licencian o que le permiten a un tercero usar la marca para vender un producto de marca país no el tesis o el termo o la bolsa o la mochila o la maleta donde uno pretende cobrar unas regalías por la venta de sus productos como lo haría cualquier marca importante que lo pueda hacer porque genera esa atracción encontramos que teníamos que hacer un proceso legal tan demorado tan costoso que todavía este proyecto lleva dos años y todavía no ha podido verificarse porque no hemos terminado de cerrar el capítulo legal en términos de cuánto va a costar cómo se va a negociar en dónde se va en qué categorías se va adicional se va a registrar la marca si el producto es una licencia para que un tercero venda o es un producto de marca que estoy registrando entonces hay un montón de retos muy importantes en cómo desde lo legal se necesita tener unas respuestas que hoy no existen para poder avanzar en estos temas y poder seguir avanzando y seguir aumentando la capacidad que tenga una oficina de marca país de ejecutar sus proyectos y sus objetivos de promoción ese es un problema complicado y en consecuencia el futuro de alguna manera está un poco condicionado a eso es decir la marca tiene que encontrar la forma de ser consistente coherente de tener una proyección de largo plazo y hay algunos temas eventualmente desde lo legal que por no estar totalmente resueltos pueden de alguna manera limitar la potencialidad que va a tener la proyección de la marca y su aprovechamiento desde muchas otras ópticas adicionales a la esencial que es la promoción de país muchas gracias Dora hiciste un cuadro que me pareció muy interesante el signo Perú o la marca Perú está registrada en 40 países en algunos casos sí en otros casos no en 20 clases eso significa que esta operación tiene que invertir en promedio en 800 marcas cada X cantidad de años o registros en todo el mundo para poderlo mantener pero aquí hay un problema que se presenta y los abogados lo sabemos si en 3 años no se usó en la clase ¿qué puede pasar? chau entonces esto es dramático y este ¿cómo lo coordinan? no entiendo o sea esto es una locura o sea ya hay un estudio abogado que está teniendo por supuesto pero ese no es el tema ¿no? ¿de ahí la importancia de que podamos consensuar como decía Ivo al inicio que no es una marca comercial igual al resto ¿no? es un signo distintivo un país que debería tener una un marco que nos rija todos yo tampoco soy bobada pero veo el trabajo que tenemos que hacer para el registro de la marca porque es una marca que representa no un producto sino a una amplia gama de productos que manejamos en nuestro país y que sirve como un acompañamiento para los productos que van fuera ¿no? tenemos tenemos los productos en pasados que van a otros mercados en donde tener la marca Perú les ayuda dentro de su imagen y eso es lo que queremos ¿no? no somos una certificadora pero la imagen del Perú está bien posicionada el trabajo que se ha hecho en estos nueve años con el posicionamiento de la marca Perú nos ayuda a que sea fuerte y sólida y acompañando un producto les va a dar una buena carta de presentación uno de los retos dentro de la programática que tú comentabas y nos preguntabas es ¿qué vemos? la marca está tan sólida está siendo conocida en los mercados entonces viene el uso sin autorización de la marca y viene el mal uso del logo le dan más lointigas a la colita de la peli hacen abornitos y eso ya no es la marca Perú entonces nuestra tarea va también en tratar de controlar y lo digo tratar de controlar porque claro o sea el mundo es muy grande y nosotros dentro de Perú tenemos que tratar de mapear todo lo que nos alcanza dentro de nuestras distintas oficinas alrededor del mundo para poder llevar el control ¿no? y de ahí que también es importante para nosotros tener un aliado en los países que nos pueda ayudar en este control también ¿no? muchas gracias pues una pregunta pero antes quisiera hacer un test va a haber personas que están interesadas en hacer alguna intervención así que levanten la mano y hay un montón y agente perfecto agenda positiva ¿hacia dónde vamos? agenda positiva ¿hacia dónde damos? dos minutos no el potencial es infinito y es maravilloso en la medida que un país logra cumplir sus metas de promoción mejora su percepción ante el mundo es más conocido todo lo que hay es por ganar el trabajo de marca país es maravilloso yo digo que para mí fue un gran privilegio que me pagaron por hablar de mi país mientras estuve en marca país tanto que ahora si lo hacía desde el personal pero pero es el reto es hermosísimo o sea que uno puede darle continuidad de todo esto sin poder seguir contando bonitas historias sobre su país contándolas a sus conciudadanos y al resto del mundo es maravilloso y lo que hay acá en el trabajo de marca país es infinitamente positivo e infinitamente retador desde el mundo gracias gracias me parece todo lo que hacía ustedes de universidad lo tiene también Ecuador pero no se también como una marca como la América puede ser como ustedes para que no haga el resto de países porque con lo que es el proyecto se conoce así como bien como su representante de gubernamentales yo respondo la pregunta para que te haga si te gusta yo te cuento muchas gracias yo viví en Ecuador por muchos años y diciendo Ecuadorianos tengo propiedades en Ecuador o sea comparto tu inquietud y el tema es tan sencillo como que en el caso del peruano supieron identificar un mensaje que es el sentimiento y eso lo han mantenido permanente a lo largo de todos estos años si se me cuenta toda la publicidad del peruano es un sentimiento y Ecuador tiene montones de cosas creo que el problema está que no han identificado la línea conductual aunque tienen un diseño muy bonito y ese es el tema buscar la línea conductual que los unifique y los haga avanzar creo que el peruano lo coloque el sentimiento y Colombia el futuro con el CEO simplemente para complementar tu pregunta o tu aporte y es se está trabajando en eso hay un pequeño embrión de una cosa que se llama el Consejo Latinoamericano Marca País ahora en Honduras en UBP se va a hablar de eso en el foro que va a haber de Marca País y es posible que en un tiempo próximo eso que tú dices existe porque tiene todo el sentido muchas gracias Octavio no, no por favor señorita gracias 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 muchas felicitaciones a los reponentes y a mucho por dirigir también este espacio no hay muchos comentarios mucho por decir es un tema bastante amplio solo quería dejar un voy a invitar a un punto concreto y es pedirle a todos los que trabajan con signos país no perder de vista que son signos de Estado y esto es muy importante porque hemos visto lo que acaba de explicarnos este el Perú los esfuerzos denodados del Estado peruano por registrar entre comillas signos país como marca en 20 30 40 países a un costo ingente conocemos la experiencia de Colombia si no me equivoco registraron signos país Colombia como marca colectiva en la Unión Europea tema que me sorprendió pero después lo podemos conversar porque es un tema no se está serio pero ¿cuál es el mensaje? dos o tres simplemente primero son cientos de Estado no son marcas comerciales caer en el juego de la marca comercial tratando de un signo de Estado es un tema muy grave por dos razones una primero conceptual el signo de Estado se degrada si lo bajamos al nivel de una marca comercial conceptualmente el signo de Estado es un signo soberano que se adopta unilateral y soberanamente por un Estado y que los Estados comunican informa al resto del mundo cuál es su signo o sea el Perú o Colombia no tiene que consultar con ningún otro Estado a ver si le autoriza si le da un registro si le permite una inscripción previa un filtro una oposición eso es una con la marca comercial eso es una con el signo de Estado el Perú hizo un proceso en Colombia también le costó su dinero consultó consensuó un signo y lo adopta y la agencia peruana de promoción de imágenes es pro Perú y esto está documentado no solamente en documentos técnicos sino también en normas legales es decir el signo el signo el signo de Estado de Perú el signo país Perú está ahora bien segundo esto es conceptualmente no es un comercial se degrada pero además viene la parte operativa si cometemos el error de bajar un signo de Estado después vamos a ver con eso al nivel de marca comercial entramos en la lógica de los registros entonces tenemos que registrar tendremos teóricamente la marca en 180 países 45 clases someterla al procedimiento de oposición donde cualquier empresa puede oponerse porque no sirve que haya similitud o lo que fuera luego someterse a la exigencia de uso a los 5 años si no se usa en cualquiera de las 45 clases para los productos indicados en la lista se caduca la pueden caducar y si todo va bien volver a comenzar a los 10 años porque los registros no van a dar más de 10 años no es sostenible para un país en desarrollo en todo caso ningún país lo intentaba entonces volvemos a la lógica es un problema de Estado un segundo que termine con usted y le pasa que hay 5 manos solamente concluye si lo mantenemos en la lógica de que son signos de Estado tenemos a disposición el famoso artículo 6 del Comunio de París que predico con mucha vehemencia y es muy sencillo es un sistema de convocator de signos de Estado los signos de Estado en la tecnología del artículo 6 del Comunio de París tiene dos formas solamente en pleno de Estado y signos oficiales de control y de garantía todos los signos de Estado tienen que entrar en una a las dos entonces ¿quién puede entrar como en pleno de Estado? naturalmente entran los signos los patios los signos de los patios son la bandera el escudo el carapel los que están en la constitución en las leyes los sabidos y aquellos que con cierta razón yo creo que limitados pero con cierta razón se dice que son de libre uso cualquier ciudadano del Perú puede usar la bandera como de la gana y el escudo también puede ser cierto yo tengo hay mucha gente hay ok no, adelante termino termino entonces ¿a qué voy? el artículo 6T bajo su categoría en pleno de Estado bajo estas dos categorías incluye todos los signos de Estado dentro del pleno de Estado incluye no solamente los signos de los patios no solamente los escudos de armas también incluye los signos país los signos país son modernos en pleno de Estado son los signos de Estado y no solo eso sino que entre los entre los que nos fijó el doctor Alunfio y el señor de la Comunicía como signos país había varios que habían sido comunicados como en pleno de Estado a través de este bueno entonces no perder esto de vista hice el juicio de que a la otra categoría de signos oficiales de construcción de garantía pueda país como Perú a través de Puerto Perú registrar comunicar comunicar para la base de datos sus signos de identidad sectorial eso sí todo va a ser muchas gracias un segundo esta es una posición muy larga muy interesante que ha sido trasladada está en el documento de la CIPI así que le pido con Ray por favor brevemente porque establece la referencia ahí lo último pidió que responda por favor a las preguntas que se vinieron de alguna manera en su presentación dos cosas si no las estamos analizando no hay un equipo que analiza un equipo oficial del Estado que analiza la protección de la marca país o el signo de país a nivel internacional primero a nivel nacional de la comunidad y luego a nivel multilateral es importante decir que ya se han intentado las cosas correcto este ya la marca país es el signo de país del Perú al igual que lo refiero a Pablo se ha utilizado la vida del 6T detrás del signo oficial de control cierto también que es lo que varios países han dicho esta no es la vida para proteger el 6T no es la vida pero la verdad es un tema real efectivo cierto es que nosotros tenemos que llevar adelante la protección del prestigio de nuestra marca la marca el prestigio cuesta mucho trabajar Pablo José Pablo tú lo conoces y se pierda muy rápido y es que en realidad si no tenemos esta exclusividad de conseja con el director vamos a tener un gran problema y ponemos el caso hoy día la mañana muy temprano hablamos conmigo el caso de esto es real no estamos inventando hay casos en España donde el peruano que viene hace mucho tiempo allá utilizan la marca país le ponen un chubro a la marca país que cambia los colores y hacen su restaurante y le ponen un restaurante en peruano y le sacan peces ¿no? ¿cómo le prohibimos a ese peruano que hagan los huesos si consideramos que es un pleno estado? el peruano no va a decir yo tengo derecho a un peruano que le saca la tierra y el feyén ¿correcto? y el escudo también hay un problema de exclusión de exclusividad que lo tenemos sobre la mesa que lo tenemos analizado también que no creemos que está incluida lo que queremos es la protección efectiva y por eso es que el peru inmediatamente en ese sistema que tenemos hoy analista que funciona que es el sistema tradicional de marcas pero no se nos quedamos en eso ustedes saben que esto acá no tenemos una vivienda en los suicis para proteger utilizar el sistema tradicional de marcas entonces el peruano se puede trabajar y propone una decisión en tienda de marcas país que tardará es una optimización avanzada pero yo creo que estamos a casi nada de aprobar a nivel técnico casi nada diré nada pero yo creo que esto va a ser circulando y después esto escalará esa identidad multilateral porque la necesidad el uso de la marca reja tenemos y obviamente lo que queremos es facilitar el procedimiento de la ¿cómo se quiere? muchas gracias gracias es incorrecto el señor y por favor gracias presidente mi nombre es Ramiro Moreno Madrid y soy de Bolivia yo tengo un cierto desazón sobre las cuestiones de la marca país principalmente lo que pasa en mi país y lo que pasó la pregunta es bastante sencilla la marca país no lleva un tanto contenido político porque como la forma como la estamos viendo por lo particular en mi país aquí tengo la última versión de la marca países Bolivia corazón del sur y al lado de todo eso hay unos colores de los cuales no estamos de acuerdo muchos no hemos estado de acuerdo aquí un logo una leyenda que dice somos camino para el cambio poco faltaba que le pongan un Evo Cumple Bolivia Candida entonces creo que es la quinta versión de la marca país mi pregunta es se podrá uniformar a nivel de agrupaciones no sé un mecanismo y eso lo dijo la doctora mi doctora un mecanismo que vaya más allá de lo primero meramente comercial y luego también vaya más en adelante de lo político porque al que se le ocurra el gobierno de todo no es esta ahora va a ser la otra por favor yo quería aportar un poco a la conversación hacer dos o tres reflexiones alrededor de lo que han hecho aquí en la audiencia uno tan difícil es el tema que incluso en Colombia porque nos pasó a nosotros cuando cuando se registró inicialmente en un programa colectivo hubo cuatro conceptos diferentes de cuatro oficinas de abogados diferentes todas ellas muy prestigiosas sobre cómo registrar porque es tan complejo que a mí lo que me parece sin ser abogado es que se evidencia que el camino concreto correcto y válido no existe porque si existiera todos hubieran coincidido más o menos en alguna determinada forma de ser y el otro tema es eso me costó yo no hayamos trabajo para el gobierno puedo asumir mi responsabilidad personal de cualquier cosa que diga y lo hago con gusto y es mientras más cercana esté la buena capaz de la política menos posibilidad de éxito y menos posibilidad de desarrollo tiene la marca el Estado la marca país debe ser una política de Estado que se administra o se gobierna o se gestiona en un ente donde obviamente tiene que estar el Estado pero no necesariamente únicamente el Estado el Estado también tiene que aportar recursos para hacerlo pero no solo el Estado pero finalmente la política y la marca país juntas son un absoluto desastre y hace que la marca pierda la credibilidad pierda la relevancia pierda la permanencia y hace ser otra cosa diferente que es la marca de la administración de turno cualquiera que sea y eso es algo que no debería pasar de ninguna manera con una marca país o con una marca región o una marca de ciudad que también hoy en día estampa adorando efectivamente como decía José Pablo no es la marca del gobierno de turno es una marca que debe trabajarse reflejando la identidad de los peruanos la marca Perú empezó en el 2009 se lanzó en el 2011 estamos en el 2019 hemos pasado a varios gobiernos y nuestra marca permanece en el tiempo con una estrategia que ha venido ayudando al posicionamiento de la misma no debemos politizar el trabajo de una marca una marca debe pensar en el país y en la sociedad a la que está reflejando y presentando en estos mercados me repito la anécdota del presidente García no me gusta y él tenía una personalidad muy potente y le dije no usted no es nadie para poner sobre este tema así que cállese la boca una pregunta que ver si él tiene la mano hace 15 minutos la última y y ahí terminamos yo creo que más que una pregunta es no lo hay que hacer en el Carabón no son razones tan preparaturas de círculo porque realmente lo que estamos haciendo es buscar cómo privatizar el dominio público bueno es una forma de entenderlo pero yo creo que es un signo diferente y yo creo que la marca país no puede estar en el dominio público porque genera situaciones de ilusión de la marca y de malusión y eso es muy grave porque todos con nuestros impuestos invertimos muchísimo dinero en apoyar este tipo de campañas y si cualquiera le ponen un chui o le ponen un dedo de inquisidor vinculada a la corrupción entonces están desnaturalizando y dividiendo la marca Yuli gracias una pregunta para Ray un poco para en relación a la acusación de Perú que va a llevar ante la Ombi de cara a ver la posibilidad que haya una regulación internacional digamos que el estudio que nosotros hemos hecho hemos notado que el signo país es en realidad un aporte que está haciendo Latinoamérica es una figura que se desarrolla específicamente en nuestra región de lo cual tenemos muy orgullosos y que nos está ayudando para la promoción de nuestros países también hemos notado que cuando este tema lo llevamos a otras regiones como Europa o lo llevamos inclusive a Estados Unidos o Asia no se entiende mucho este concepto probablemente porque no sea una figura que se está utilizando como se está usando tanto en nuestra región para llegar a algún acuerdo internacional necesitamos el apoyo de estos otros países pero para tener ese apoyo primero ellos tienen que entender de qué estamos hablando de alguna u otra manera nosotros hemos tratado de hacer esta ilusión o hemos hecho pequeños esfuerzos para explicar un poco este tema porque inicialmente incluso se lo confundía con nombre del país country name y no country ground ¿por qué decir por qué? porque normalmente los signos del país incluyen también el nombre del país entonces hubo una confusión al respecto mi pregunta entonces es si como Perú como gobierno si ha ido trabajando para esa difusión para esa explicación de lo que significa el signo país a efectos de recibir el apoyo de estos otros países con la mira a este propósito que tenemos de una de una regulación internacional y qué países de esas otras regiones ya han dado de alguna manera ese respaldo para ver digamos cuál es el camino que ya se ha avanzado bien sí súper interesante algunas cosas que puedo comentar y otras cosas que no pero bueno gracias sí efectivamente creo que a nivel de la región latinoamerica creo que todos están usando intensamente una marca el país pero quiero volver a lo que es el observado en otros países todos tienen una marca país indistintamente que haya o no o sea no sé si Estados Unidos tiene una marca país la manera de que Estados Unidos es digamos tan potente que sale a marcar con la más importante de todas sí efectivamente hemos puesto ese tema sobre la mesa nos hemos acercado nos hemos acercado distintas delegaciones en el programa y países algunos están un poco escépticos sobre cuál debería ser el verdadero alcance es bueno decir también que dentro del comité de marcas a nivel de la organización mundial de la propiedad electoral actual hay hasta dos si quieres tres propuestas vinculadas con la protección de signos geográficos una propuesta suiza una propuesta estadounidica que viene hace muchísimo tiempo que bueno están avanzando por ahí y esta es una tercera propuesta que sería la propuesta de Perú apoyada por algunos países si toma tiempo explicarles a todos que esto no es una propuesta destinada a la protección del nombre del país porque ya muchos de los países no están de acuerdo con volver a la protección de los nombres de los países en un momento estuvo regulado y no es exactamente lo que nosotros estamos planteando estamos tratando de a pocos esto es la velocidad de la negociación multilateral no te termina va a estar mucho más rápido y lo que hemos hecho es este cuestionario que permite identificar o va a permitir identificar cuál es el estado de la técnica este cuestionario se aprobará espero en el comité de aquí a dos semanas o una semana o algunos días más se va a distribuir se va a aprobar la distribución a los países miembros y los países miembros contestarán para saber cuál es el estado de la técnica esto es si los países usan una marca país si los países si la usan si tienen alguna protección de marca país y si estarían interesados en tener una regulación multilateral de marca país nosotros confiamos en que el tema avance si estamos conscientes de la velocidad de la negociación multilateral pero si estamos tratando de buscar apoyos hemos tenido reducciones bilaterales con digamos los países representativos de cada bloque al interior de la ONU muchos nos han pedido un poco más de información otros que pongamos un poco los alcances pero yo creo que el tema está avanzando espero siga de esa manera le deseo mucha suerte a Perú en Ginebra la aprobación o no del cuestionario es CAVE si no se apruebe el cuestionario el tema muere así que le deseo muchísima suerte en la porque la aprobación del cuestionario es un proceso automático o sea hay que convencerlos y eso es muy complicado mucho aquí lucho 10 segundos para agradecer a CIPI porque ha tenido una participación destacada nos han ayudado con la elaboración del cuestionario que es un trabajo menor pretende cumplir un poco de forma lo ha presentado la ONU la Secretaría para formar el sistema lo terminará de presentar a los países pero es bueno también comunicar que el trabajo de CIPI no se ha limitado al trabajo de la obra del funcionario yo lo puedo decir no lo van a decir ustedes pero este es un trabajo muy riguroso e impecable porque se han acercado a cada uno de los delegados de los países y a su vez estos delegados han comunicado a cada uno de sus representantes oficiales o de sus misiones en general para ver la residencia y la importancia de este proyecto entonces esto es un claro ejemplo de cuando el sector público y privado trabajan de la mano las cosas avanzan muy rápido gracias y mucha suerte una vez más en general la próxima semana es el día de lo que no he trabajado ahí día de de la marca país en el futuro internacional la aprobación de un cuestionario supone un paso importantísimo en un tratamiento nacional así que mucha suerte pido disculpas ya me están diciendo que estamos con el tiempo a cual ya un minuto gracias quería preguntarle porque ustedes bueno primero lo que todo felicitarlos por el tema que han traído y además el trabajo hecho por Perú y lo que han presentado ustedes han dicho que no es una marca un país de un gobierno de turno etcétera con lo cual estoy de acuerdo ahora pregunto ¿quién registra quién defiende esta marca país? eso por una parte la otra duda que tengo es en algunos casos hay algunas indicaciones geográficas de formaciones de origen que tienen el nombre del país no sé café Colombia en el caso del ron de Cuba es Cuba y así si todos los productores del país empiezan a utilizar la marca país que tienen el nombre del país bueno me parece que hay una interferencia con esa denominación de origen nosotros por ejemplo tenemos la experiencia no solo los productores cubanos incluso extranjeros que hacen negocios que de alguna manera quieren que aparezcan el producto justo si no sé yo pero si todos vamos a utilizar la marca país vamos a suponer que la muestra dijera Cuba los productos que son similares a los de la denominación de origen pues parece que también es una contradicción si muchas gracias si su pregunta es perfectamente valiosa justamente justamente el objetivo apuntar y hacer una interpretación de un tratamiento de París se hiciera o un tratamiento de razones justamente como bien nos decía José Pablo le pidió Colombia a cuatro distinguidos o dos se pudieron llegar a una raza única y van a conclusiones completamente diferentes en el Perú se hizo no con cuatro sino con diez yo me acuerdo de haber estado en taques de reuniones en el año 2008 antes que se lanzara la marca y en una batalla legal porque cada vez se dio un negocio más grande que el otro que se dio su posición en la real y la conclusión es es un símbolo subgénesis y por eso es que se está en la